Hola a todos, un nuevo vídeo del Dirt, del Dirt nuevo, además acaba de salir en acceso anticipado y bueno, la verdad es que me gusta mucho, entre otras cosas esto de aquí, control de salida manual, yo creo que es el primer juego que yo conozca que lo tiene, que es en vez de esperarte hasta el 3 para salir todo el rato acelerando, tienes que controlarlo tú con el freno de mano y demás, y la verdad es que estas opciones ya me han gustado, venga vamos a seguir que todavía no he hecho nada más. Bienvenido, muy bien, actualización, vale tal, opciones, controles, esto es lo importante, acelerar, uy mierda, frenar más detrás, frenar mano es el 3, ¿cuál es el 3? Vale, correcto, el círculo, mirar atrás sin asignar, pues le voy a poner uno, ¿qué es este? Cámara, el 2, ¿cuál es? Vale, cuadrado era, pausa, estaba bien, recuperar vehículo 4 parece que es el triángulo, correcto, mirar izquierda, mirar derecha, correcto, levantar vista, bajar la vista sin asignar, porque lo tengo para mirar atrás, así que lo vuelvo a poner. Subir marcha, bien, bajar marcha, bien, correcto, estaba como me gusta. A ver, opciones de gráficos, a tope lo quiero. Ultra. Avanzado. Y bueno, vamos a jugarlo, a ver qué tal está. Si le he dado, ah, joder, estaba aquí. Vale, a ver, trayectoria profesional. Campeonatos. Rally. Los 60, los 70, los 80, Grupo B, Grupo A y 2010. Venga, los 60, a ver si está el Alpine. Nah, no está. Pero me gusta el Lancia. Supongo que quiero comprarlo, me quedaría en 10.000. No sé cómo va esto todavía. Diseño. Eh, no puedo cambiar de diseño. Ah, vale. Joder, pues no sé cuál cogerme. Es esta, chulo. Vamos a coger el primero. Ah, bueno, no, si es que no hay que cogerlo, es campeonato enterito. Venga, este juego promete. Así sin anunciarlo ni antes lo han sacado. Yo me llamo una sorpresa. De la leche. Pensé que se iba a llamar Deal 4. Esto significa que solo hay rally. Y no tendremos rally cross. O que lo fundamental será rally. Yo creo que va a ser solo rallies. Venga, por Dios. Venga, a probarlo. Bueno, hermano, círculo. 5, 4, 3, 2, 1, va. 60, loma derecha, 6. Izquierda, 5. Derecha, 4. Joder, qué mierda el volante. No tiene contrarresto ni nada. No tiene más fuerza. Izquierda, 6, loma. Izquierda, 5, sobre loma. Se abre, loma. Se cierra. Derecha, 4. No atajes. Me da sensación de que estoy yendo muy lento. Izquierda, 1. Larga, loma. Para derecha, 3. Larga. Qué mal hecho esa curva. No le he hecho caso. Mira que me ha dicho 1. Para giro, derecha, 1. Para izquierda, 6. Sigue 80. Loma pequeña. Para derecha, 6. Larga. Venga, dale caña. El volante lo tengo que configurar mejor. Porque no me hace resistencia ni nada. Derecha, 5. Me de larga. Joder, este coche no va rápido, eh. Es una mierda. Sigue la derecha, sobre loma. 1, sobre 1, sobre 100. Puta mierda. O el acelerador no me está funcionando bien. Sigue la izquierda, sobre loma. Es que estoy a tope. Estoy a tope y esto no tira. Me da a mí que este volante no está a tope. Sigue la izquierda, no ataje. 60, se estrecha. Izquierda, 5, medio larga. 60. Derecha, 5, medio larga. Se cierra a 3, larga. No ataje, 80. Ahí va, ahí va, ahí va. Izquierda, 6. Para la izquierda, 4. Se cierra, no atajes. Derecha, 5. Izquierda, 6. Loma, derecha, 6. Loma, derecha, 6. Para ojo, izquierda, 5, no atajes. Sigue el centro, sobre loma, se estrecha. 60. Venga, leches. Derecha, 6, medio larga. Un poquito de velocidad, esto no es velocidad. 80, sigue la izquierda, pasa a crucer. Derecha, 6, medio larga. Izquierda, 5, medio larga. No atajes, 250. Sigue el centro, sobre loma, pequeña, pasa a crucer. Joder, en serio, que el volante no me haga resistencia, es una putada. Ojo, frene, gran bache. Derecha, 4. Se me va. Con la tontería de que no noto resistencia. Izquierda, 5. Izquierda, 5, se cierra a 3, no atajes. Cierro. Ojo, derecha, 5, larga. Es estrecha, no atajes. Izquierda, 3, no atajes. Por Baden. Derecha, 5, loma. Izquierda, 1, medio larga. No atajes. Derecha, 6, 60, bache. Derecha, 5, larga. Se abre. Bueno, va a ser la primera vez que juego este juego. Yo creo que no está mal. Y encima, el volante este no está bien configurado. Y el pedal tampoco, ¿no? No me puedo creer que esta sea la velocidad máxima. Izquierda, 6. Derecha, 5, larga. Venga, dale caña. Para izquierda, 5, larga. Se cierra. Para derecha, 5, 60. Derecha, 6, sobre el barco, 60. Uy, uy. Izquierda, 6. Qué estrecha es esta zona, por Dios. Derecha, 5, larga. 80, sobre los saltos pequeños. Voy a bajar a segunda, por Dios. Tira un pelín. Derecha, 4, atajes. Sigue a la izquierda, sobre el loma. 130. Ahora, venga, velocidad. A lo mejor se puede subir a cuarta. Izquierda, 2. Se cierra, 1. No atajes, 80. Uno. Me ha dicho que uno. Derecha, 6, 120. Oye, pues el espejo está roto, ¿eh? Me lo he debido cargar. Una hostia. Derecha, 6, 60. Derecha, 4, medio larga. Para izquierda, 5, 60. Loma. Eh, 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 eh. Vaya mierda. No le tengo cogeos tranquilos a este coche y encima lo del volante me mata. Vamos. Izquierda, 2, medio larga. No atajes. Ah, la de Dios. Que sí, venga, a recuperarlo. Del chasis, larga, 80. Izquierda, 6, 80. Sobre el loma, salto quizás. Putos parabrisas, coño. Yo no estoy dando a nada. ¿Por qué salen? Derecha, 2, sigue 100. ¿Por qué? ¿Por qué tira mejor? Ahora el coche. Ahora va toda leche. Izquierda, 4, larga, 100. Sobre el loma, salto quizás. Ojo, derecha, 3, medio larga, estrecha. Derecha, 3. Ahí, 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 ahí. Joder, en ningún día había sentido la carretera tan pequeña. Eso me gusta, pero lo que no me gusta nada es el puto volante este. Puta mierda. Vamos. Izquierda, 6, 80. Joder, con el limpio parabrisas. Izquierda, 6, sigue 80. Loma, salto quizás. Izquierda, 5, mal peralte. 80, loma, salto quizás. To finish. Ahí estamos. Etapa completa. A ver en qué posición. 6 minutos 41. Bueno, no soy el peor, pero vamos. 5, 0, 5. Hay que hacerlo en 5, 0, 5. Si quitamos lo que me he hecho acá y me he salido, a lo mejor 30 segundos. Nada, aún así estoy lejísimos, por un minuto. Esto es el puñetero volante y el pedal. Vamos a ver la repetición, ya que estamos. Bien. Bueno, a nivel gráfico todavía no está al nivel del deal 3. 3 a 4, en ataques. 100. Pero se ve bien. Desde luego es el mejor con acceso anticipado que he comprado. Si es que este coche no tira. Tiene que estar mal configurado el volante, por Dios. Venga, otra cámara. Que aquí solo veo mierda. La izquierda 6 larga, sobre pache, loma 80. Sigue a la derecha, sobre loma. Izquierda 1, sigue 100. Qué malo. Sigue a la izquierda, sobre loma. Ahí tendría que haber bajado a segunda, pero aún así este coche va muy lento. Muy, muy lento. Tiene 2. Tiene 2. Tiene 2. Creo que ya estábamos. Tiene 2. Joder, la lentitud de este coche me pone de los nervios, en serio, no sé si es el coche o es mi pedal que no fijaba a tope, pero bueno, voy a probar con mando, porque mando debería funcionar bien, de serie, probaré con mando la siguiente, y vamos a ver si era esto, es que está yendo lentísimo, qué vergüenza, mira cómo va, si esa velocidad puedo ir yo con mi coche, y el coche va ahí todo derrapando, como si le está costando la vida ir a esta velocidad, y mírale cómo va, vale, vale, una gran bache, derecha 4, por aquí creo que también me salía otra vez, izquierda 5, queda poco, bueno aquí me da un pelín, y ahora creo que en 100 metros me vuelvo a salir, abajo, derecha 5, largas, estrecha, no atajes, izquierda 3, no atajes, probaré un poquito después, que velocidad en serio, izquierda 2, medio, larga, no atajes, 60, y encima ponen esta música relajante, esto molaría más, con un poquito de acción, pero claro, a la velocidad que va el coche, pues sí, relajante, joder con el polvito, y quiero ver otra cosa, mira esta cámara está muy bien, derecha 6, sobre bache 60, izquierda 6, derecha 5, medio, larga, 80, sobre los saltos pequeños, para, ojo, cuidado, derecha 4, no atajes, sigue a la izquierda sobre loma, 130, aquí es cuando pudo meter cuarta, y creo que aquí hubo hostia, ahí está la hostia, bueno, poquita hostia, derecha 6, 120, entonces falta la otra hostia que me di por aquí, derecha 6, 60, derecha 4, medio, larga, para izquierda 5, si mira aquí, justo es aquí, tomo ya, y luego había otra, que es en la que me quedé varado un buen rato, derecha 3, larga, hasta que me acordé cual era el botón 4, aquí, aquí, justo, toma, que vergüenza, que pasa con el n кажется que reside, que básicamente, toda la otra tontería司, nada que sólo tenía por aquí, �za 66, larga uit, izquierda 6, 60, 45, Ojo derecha 3, medio larga, se estrecha, para ojo derecha 5, sub 80, se cierra 2, se estrecha y resbala, para la izquierda 6, medio larga, se estrecha, para la izquierda 6, medio larga, se estrecha... Bien, por fin el final, ahí está el final, que indeciso viene este coche, y bueno, ya lo tenemos, para atrás, y bueno, la siguiente la voy a probar con mando, a ver qué tal es, porque si no, no me lo imagino yo por qué ha habido tanta diferencia. ¡Gracias! .